Así es Televidente Diable, como habla Televisión Digital, estamos ubicados en la cárcel de máxima seguridad en el pozo de Ilama Santa Bárbara. Y es que hoy hay intensos operativos al interior de esta cárcel de máxima seguridad. Hay cualquier cantidad de efectivos militares los que hacen en estos momentos un operativo minucioso en busca de cualquier objeto que pueda introducir algún familiar de los internos al interior del pozo en Ilama Santa Bárbara. Se ha emitido un comunicado a los familiares de los reclusos donde se dice que no hay visita ni hoy sábado ni mañana domingo a raíz de que están haciendo este operativo por parte de las autoridades de Fusina. Cabe destacar que un último comunicado enviado por el Comisionado de los Derechos Humanos establece que al interior del pozo en Ilama Santa Bárbara han habido algunas violaciones a los derechos humanos. Se habla de que utilizan bombas lacrimógenas, no lo digo yo, esto lo dice un comunicado, un informe del Comisionado de los Derechos Humanos que hizo una investigación al interior del pozo. Pero hoy lo que se está efectuando son operativos intensos al interior de esta cárcel. Se dice que podrían haber movimientos a otras cárceles que podría trasladarse reo de esta cárcel a otra según la información que tenemos. Este operativo se estará desarrollando hoy sábado y mañana domingo según la información. Para Hable Como Habla junto a Alex Pineda les informó Ángel David Muñoz.